Ya, a ver, aquí tenemos un avance de un tema el cual estuvimos creando que era el queriendo replicar la web de Chilis. Ya logré mi banner, logré usar aquí, para el banner utilicé ¿qué cosa? Utilicé el Custom Post Type UI, ese plugin para poder crear post personalizados o entradas personalizadas. Más o menos me salió algo presentable el Home. Ahora me voy a la carta. Acá está la carta, acá está Locales. No sé, voy a crear una página adicional. A ver, voy a editar página. Voy a ir aquí, voy a crear una nueva página. Agregar una página. Voy a crear una nueva página. Le voy a dar por aquí, no sé, promesas. Pongo mi página promesas, ¿no? Porque la vida está llena de promesas que nunca se cumplen, ¿verdad? Ya, ok, le doy promesas, ¿estamos? Mira, publish, publico y luego voy a apariencia, menús y voy a agarrar a promesas y le añado a mi, le añado a mi menú. La voy a colocar por aquí, promesas después de nosotros, le doy un guardar y si venimos por aquí, acá está promesas, ¿no? Entro a promesas y ahí está, ¿ves? Promesas y está todo bonito. Tengo que hacer una diagramación para promesas. Tengo que hacer una diagramación para esta página. Quieres, por un lado quieres dos columnas, en otro nivel quieres tres, en otras cuatro, en otras quieres ancho completo. No sé lo que se te pueda presentar. Vamos a instalar un plugin. Ya, un último plugin. Voy a ir a plugins, agregar nuevo. Elementor. Elementor es un plugin para lo que es diagramación visual. Diagramación visual, o sea, diagramar sin código. Elementor. Hay varios diagramadores visuales para WordPress, ¿ya? Entre tantos tenemos el Elementor, este, que sale aquí, con cinco estrellitas. Ya, vamos a descargar la versión gratuita. Tiene versión Pro, pero vamos a usar la gratuita. Entonces le voy a dar a instalar ahora. Bueno, ahí que vaya descargando. Probablemente la red está lenta. No lo sabemos. Ya. Descargó. Le doy un activar. Activado el Elementor. Ya. Chao, Elementor. Ya estás activo. Voy a ir a mi página. A mi página Promesas, ¿verdad? Promesas. Estoy aquí en mi página Promesas. Y mira que aquí, arribita, apareció un botón Editar con Elementor. Entonces, en vez de ponerme a escribir aquí, voy a darle Editar con Elementor. Va a refrescar un poquito. Va a refrescar y mira cómo cambia el aspecto de la página para editar. Usar un plugin como este es la última salida para los que sufrimos con HTML y CSS. Que no es la idea, ¿no? No lo he hecho antes porque nunca hubo la necesidad. ¿Cómo que todo un plugin ha visto lo que hiciste? A ver, quiero aquí añadir una diagramación. Hago clic al más. Me va a decir, ¿qué quieres? Una gran columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas, una pequeña y una ancha, una ancha y una pequeña. Bueno, quiero dos columnas. Y aparece un más aquí. Hago clic en el más. Y aquí quiero un texto. Arrastro, editor de texto aquí y ya tengo el texto aquí. Por la derecha quiero una imagen. Arrastro, imagen aquí. Oye, pero esta debe ser una imagen de mi galería o de mis archivos multimedia. Aquí tengo una cajita donde dice seleccionar imagen. Le doy clic. Y voy a elegir, supongamos, las costillas. Aunque está pequeñita esa, ¿no? Ya no importa. Insertar. Ahí están las costillas. Abajo hay un botoncito de actualizar. Abajo un botoncito verde, actualizar. Y si ya todo se guardó, le doy refrescar. Y ahí está. Y ahí está. Ahí está. Esto podría ser incluso más interesante. Tienen aquí todas las variantes que ya ustedes están invitados a querer personalizar. Tengo opciones para añadir márgenes, paddings, clases. Tengo una sección de estilo. Bueno, yo puedo venir aquí y dar un clic y de repente pongo enlace. Mira que aquí aparece en esta parte, ¿ves? Enlace. Le puedo dar insertar un enlace. ¿No? Le puedo decir que me lleve al... Que me lleve al Michi. Se convirtió en un enlace. Le doy un actualizar. Y ahí está. Un enlace. Que me lleva al Michi. ¿Quieres añadirle estilos? Tengo un editar también. ¿Qué puedo hacer con él? Mira, le puedo dar incluso a dónde quiero que me lleve. Mira, aquí sale en el listado de todas mis páginas. Si quiero que me lleve a alguna de las páginas. Mira. Le puedo dar un cancelar. Esto lo puedo editar como texto. O lo puedo editar como HTML. Y acá si quiero le puedo añadir alguna clase, ¿no? Imagínate cómo se llamaba mi clase del Home. ¿Se acuerdan? ¿Button? Mira. Mira. ¿Viste el aspecto que ya tomó? Porque yo ya había creado mi clase de Button. Con anticipación, ¿no? Claro que el detalle es que aquí me falta un... Un espaciado. Para que esté abajo, ¿no? Ahí, ¿no? Le doy un actualizar. Y... Mira cómo queda mi botón. Similar a estos, pues. Porque yo ya había creado la clase para estos. Estoy añadiendo esa clase, ¿no? Yo este estilo, el estilo de este botón, yo lo tengo en mi hoja de estilos. Esta no es mi hoja de estilos. Esta es la hoja de estilos de... Ya ustedes saben de quién es. Mejor lo saco, porque no le voy a entrar virus a mí. No es mi hoja de estilos de este botón. Ya. No. Ya. Ok. Ok. Le voy a dar un open. voy a abrir era tema de cero abro tema de cero y aquí yo tenía mi button, aquí está mi clase que yo había creado en mi button era? si, button button, ahí está ahí está el ves? ¿por qué tiene ese aspecto? porque tiene la clase button y esa clase yo la he creado en mi ccs ahí está en mi ccs yo he escrito todo este ccs clase tras clase para mi propio tema queriendo tenerlo como inspiración para su trabajo ¿ya? todavía no me voy incluso incluso pueden mira mira lo que pueden hacer aquí yo puedo seleccionar toda la fila toda la fila o sea son dos columnas dentro de una fila selecciono toda la fila mira ¿quieres imágenes de fondo? voy a estilo tipo de fondo le puedo añadir una imagen de fondo no importa cualquier imagen solamente para hacer la prueba ya así se vea feo tengo una imagen de fondo es una imagen de fondo ¿no? si ahorita guardo claro está está elegible pues debe haber un mayor contraste entre el texto y el fondo pero pero algunos quieren fondos como imágenes ahí está el fondo mira ¿no? pero ahí te metes herramientas para crear el botón o sea sin haber creado el CSS se puede crear el botón el estilo pero sin haber creado el CSS no se puede o hay una herramienta que puede facilitar bueno es que esto no es un botón esto es un enlace este es un enlace ahora tú quieres editar el estilo pero es que por defecto va a agarrar ese estilo básico de ser azul y y subrayado o azul tú quieres que tenga otro estilo claro si tiene una sección de estilos CSS personalizado pero me pide comprar la versión pro pero es que eso no eso no significa nada o sea yo pude haberle dado aquí eso no es un un freno o una limitante si tú sabes CSS porque porque puedes aquí en todo caso puedo ir aquí y darle la clase se me ocurre darle la clase aquí jojo le doy la clase jojo le doy actualizar no existe clase jojo claro en mi hoja de estilos no tengo no tengo esa clase pero yo puedo una vez que hice eso puedo salir de esta vista ¿cómo puedo salir de esta vista? puedo darle un salir al escritorio para volver al dashboard y mira que tú aquí también si no quieres editar desde tu propia hoja de estilos que has creado tengo aquí una opción en apariencia perdón en personalizar apariencia personalizar tienes una opción de CSS adicional y esto como no es del Elementor esto si puede ser editado por ti yo puedo puedo crear mi clase jojo y decirle que quiero que tenga un background color inclusive tiene ¿no? esos puede un background color red le puedo dar un display ay señor y le puedo dar un padding no sé se me ocurre de 10 píxeles no hay que escribirlo bonito 20 píxeles y un color white ya se me ocurre ya ahí está creé una regla ya le doy publicar he creado una regla aquí en el mismo puedo venirme aquí a la sección de promesas y ahí está ahí está mi enlace entonces ya no quiero acabar aún cierro esto voy a lo que puedes hacer también incluso es que que esa imagen de fondo tome todo el ancho del navegador también incluso se podría yo podría ir a editar con Elementor voy a editar con Elementor y aquí en ajustes puedo decirle que la estructura de la página sea elemento de ancho completo elemento de ancho completo le doy un actualizar ahora mira que que llena todo el ancho mira que ahorita como se vería ahora claro que ahora la imagen se está repitiendo pues no la imagen de fondo se está repitiendo porque tiene el background repeat es por defecto siempre se repite bueno eso también lo podrías configurar podría darle un no repeat puedo seleccionar aquí voy al estilo repetir por defecto no cual quieres no repetir no repetir o en el tamaño no el tamaño puede ser el el custom o el abarcar el abarcar ahí está el abarcar con el abarcar le doy un actualizar ya no repite no y ahí está mira y acá tengo la imagen incluso esta no bueno el elemento puede ser la última salida si ya ok señores eso fue todo bueno